este día vamos a hacer un casamiento varias personas me habían pedido esa receta no había tenido el tiempo de hacerlo siempre a veces me la paso bastante ocupadito hay varias maneras de hacer casamiento yo creo que pues bastante dependiendo lo que tenga esta vez lo vamos a hacer sencillito, un casamiento rapidito vamos a ponerle poquito de aceite y es en nuestra alimentación consumimos mucho, mucha comida así, el frijol el arroz, para ello tenemos aquí tengo el arroz previamente cocido acostumbro a veces a cocer bastante arroz al vapor y tenerlo en la nevera para cuando tengo que hacer arroz chino arroz frito, arroz con huevo o este casamiento lo tengo listo como pueden ver ya el aceite está caliente vamos a ponerle la cebolla vamos a agregarle el chile ahora vamos a agregarle el cilantro y tenemos un poquito de sopa o caldo cuando le gusta un poquito más le agregamos más muy rápido solamente de de consome de pollo vamos a agregarle el frijol vamos a agregarle un poquito de saludo de los frijoles como pueden ver es algo muy sencillito es algo muy muy rápido y aprovechando también que los niños coman lo que deben de comer vamos a probarlo a ver como están le vamos a agregar un poquito más de consome de pollo y ustedes pueden ver siempre la sal especias vamos a ponerlo todo y siempre al al gusto ahora vamos a agregarle el arroz que necesitamos algo muy rapidito muy sencillito y esto ya está está muy rico delicioso si acaso ven algún desperfecto en el video es el primer video que está grabando mi hija que tiene apenas 6 años y es su primer video y espero que les guste esto ya está listo y ahorita vamos a emplatarlo y vamos a servirlo con unos plátanos fritos que ya teníamos ahorita lo vamos a emplatar esto está delicioso espero que les guste fue otro video que les quise compartir y que hacía bastante tiempo nos estaban pidiendo al igual que otras recetas nos han pedido y no he tenido el tiempo de hacerlo ya me voy a dar el tiempito de hacerlo a veces ando bastante ocupado y nosotros espero que que les guste y como les dije nosotros así servíamos el casamiento que lo pongan en práctica es algo muy fácil este si les gustó el video y que el comentario hasta la próxima